No se han cumplido plazos constitucionales precisos como el establecido para la creación del Tribunal Constitucional y el que se refiere al Tribunal Supremo Electoral. La situación capta la atención de entidades de la sociedad civil que culpan a los congresistas de lo ocurrido. Ha habido un relajamiento de las disposiciones establecidas en la Constitución. Algunas disposiciones constitucionales han sido interpretadas no conforme a lo que la Constitución expresa. Un tranque que varios sectores consideran político ha impedido la aprobación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Conferir a dicho órgano la atribución de revisar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia es el principal punto de desacuerdo. Que el Tribunal Constitucional tiene que tener todas las competencias que la Constitución le da y estas no pueden ser limitadas como lamentablemente pasó con la aprobación del Senado de la República. Ninguna declaración de ningún sector nos va a imponer ninguna presión. Los representantes del Congreso rechazan de forma categórica las acusaciones. Si volvemos a la ley que nos someta. El Senado conoció y aprobó para que el PRD no esté de acuerdo con lo que aprobó el Senado. A ello se debe. Se ha querido violentar lo que dice la Constitución. Unidas en coalición, participación ciudadana y la FINGUS también condenan la forma en que se eligió a los miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Además, estas organizaciones de la sociedad civil proponen que para garantizar la transparencia y la conformación de los nuevos tribunales creados por la Carta Magna, la escogencia de sus miembros se haga a través de un debate público. Daniel Zavargas, Noticias S.N.